Hola que tal mi gente, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas, a su fuerza informativa sobre todo, aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso, con nuestra firmeza, para darle a conocer todo lo que ha ocurrido hasta el momento, en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional, acomódese, porque en este lunes las noticias serán las siguientes, miren señores, en el ámbito internacional, periódico El Nacional de Venezuela, cierra su versión impresa por falta de papel, ay mi madre, se cierra por allá este periódico, huelgas de hambre en Bolivia contra nueva postulación de Evo Morales, no se lo pierda, ampliaremos, miles de belgas protestan en Bruselas contra el pacto sobre migración de la ONU, ahí está, ampliaremos. Arqueóloga Dominicana anuncia hallazgo histórico en Egipto, oh Dios, vamos a ver el triunfo de esa Dominicana por allá, no se lo pierda, ampliaremos, en el ámbito nacional, hombre mata a su expareja y se suicida, eso fue en Santo Domingo, señores, en el ámbito nacional, así que no se lo pierda, en el ámbito local regional para hoy, miren, muchas informaciones, denuncian la extracción de material en Naranjo Dulce, esto afecta el nacimiento del río, de ríos por allá, no se lo pierda, qué dice el gobernador de la provincia Duarte sobre lo que estaba ocurriendo por allá, ampliaremos, miren, detienen, apresan, acusados de herir este fin de semana a un fiscal aquí en San Francisco de Macorís, a propósito de este quecho, la fiscal titular continúa, dice que continúa las investigaciones sobre el supuesto intento de asalto hacia el fiscal Simeón, miren, señores, asaltan taxista dentro de su residencia, la madrugada de hoy, eso fue en la Toribio Piantini, dice que amenazan a su niña pequeñita con una pistola en la cabeza, la niña también nos narra parte de lo acontecido con imagen, rostro difuminado, no se lo pierda, miren, señores, atracan un joven en el sector olimpia, olímpica, o en la villa olímpica de aquí de San Francisco de Macorís, hieren haitianos de puñaladas para atracarlo en San Francisco de Macorís, hombre, hiere otro de puñaladas en medio de una riña en el sector de Altagracia, en tanto que el general de la plaza nos dice que hoy inicia el operativo de Navidad tranquila y garantiza la seguridad ciudadana, ojalá y que sea así, estas noticias, informaciones serán ampliadas al regreso, acomódese, ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias de Dios, gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos a esta hora del día. Recordarles a todos y a todas que Agua de Lirium es calidad que supera, porque es la que consumo y la que consumen todos los no rezanos, libre de bacteria y de sodio, llámenos para servicio a domicilio al 809-290-1379, porque es calidad que supera, recuerde que es Agua de Lirium, centro de pintura es la casa del desabollador, el centro de mayor tradición. Recuerde que tenemos todas las marcas, todas las de su preferencia, en acrílica, semiglosa, tinada, en aceite, más de 35 años en la venta de pinturas, todas originales, centro de pintura es la casa del desabollador, tres tiendas aquí en San Francisco de Macorís, calle Restauración, casi esquina Bonó, estamos también en la avenida Los Mártires, entrada a la urbanización Los Bonilla y nuestra nueva sucursal, nuestra nueva tienda de la calle Salcedo, somos los distribuidores exclusivos de la famada pintura Grisnai, formulada con el Superclear 888, que vino a revolucionar el color de tu vehículo, centros de pintura, la casa del desabollador. Tienda La Suerte, somos parte de ti, es la tienda de mayor tradición, en San Francisco de Macorís, la tienda visitada por todos y todas, en esta época del año, todo lo que usted necesita, lo tenemos en Tienda La Suerte, a mí me encanta la Tienda La Suerte, es la de más tradición, yo encuentro todo en Tienda La Suerte, y recuerde, que en la suerte, somos parte de ti. Qué bueno, miren señores, iniciando inmediatamente con las noticias, en el ámbito internacional, el diario El Nacional, un emblema de la prensa venezolana, publicó su última edición tras 75 años de trayectoria, debido a la falta de papel, el acoso político y la crisis económica, sin embargo, han prometido dar batalla en la UE. Así que, vamos a ver señores, porque 75 años después, se apaga una de las voces más populares de Venezuela. Adelante. Es un momento histórico, complicado, triste, pero que aprovecharemos para salir adelante victoriosos. Lo único que puedo decir de corazón es, Nicolás, nos vemos en la web. Un cierre que no ocurre de manera aislada, un cierre producto de una asfixia, un cierre producto de un desprecio hacia el pensamiento crítico y hacia el pensamiento distinto. Bueno, caramba, me reporta por aquí Israel en voz, ¿verdad? Viva, venezolano que labora con nosotros. Aquí me dice él que prácticamente es el de mayor tradición, el más viejo de Venezuela. Es como decir un listing diario aquí en República Dominicana, ¿eh? Caramba, qué lamentable que se apague esa voz ya físicamente, porque ellos dicen que continuarán en la red dando la batalla. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, una de las primeras tiradas, señores. Ahí está el Nacional. Ese es de 1943. Caramba. Mírense, señores, huelga de hambre en Bolivia contra nueva postulación de Morales. Grupos civiles de actividad iniciaron una huelga de hambre en Bolivia contra la postulación del presidente Evo Morales a un cuarto mandato sucesivo hasta el 2025 en las elecciones generales del próximo año. Vamos a escuchar declaraciones. Adelante. Vuelves entonces ahora. Se trata de que se cumpla la constitución política del Estado, pero además, reitero, ha habido un referendo que ellos nos han convocado, gastando más de 150 millones de bolivianos. ¿Quién devuelves entonces ahora? Ahí está la oposición a lo que sería la nueva postulación de Evo Morales en Bolivia. Miles, miles marchan, miles de belgas protestan en Bruselas contra el pacto sobre migración de la ONU, el cual fue rechazado en República Dominicana. Así, unos 5,000 manifestantes se congregaron ayer en Bruselas, Bélgica, para mostrar su rechazo al Pacto Mundial sobre Migración de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. El pacto fue adoptado por más de 150 países en Marruecos. Así que ahí está, por allá también rechazaron de esa manera, al compás de esas manifestaciones, señores, las protestas. Ahí están. Miren, arqueóloga dominicana anuncia hallazgo histórico en Egipto. La arqueóloga dominicana, Calen Martínez, anunció este fin de semana el hallazgo de dos momias intactas en el cementerio de Taposiri Magna, en Egipto. Dijo que las momias están recubiertas de oro y que el hallazgo es muy importante por la gran cantidad de información que se podrá obtener de ellas. Ahí está la dominicana Calen Martínez, arqueóloga. Escuchemos. Estamos acabando de encontrar dos momias intactas. Es la primera hallazgo más importante del cementerio de Taposiri Magna. Es un momento histórico y de gran emoción. Ya en el último día de excavaciones, ya cuando estamos cerrando la temporada, hacemos un hallazgo importante. Las momias se ven que están recubiertas en oro, tienen cartonaje en oro. Todavía no tenemos mucha más información. Todavía ni siquiera hemos removido todos los bloques. Pero es un momento de mucha, mucha emoción. Y es un momento importante porque cuánta información vamos a poder sacar de aquí. Es increíble. Me siento muy emocionada y muy contenta del trabajo que hemos hecho en esta temporada. Bueno, ahí está la arqueóloga dominicana, entonces, Calen Martínez. Así que un gran hallazgo histórico y vamos a esperar entonces que en lo adelante esta dominicana siga triunfando y sobre todo ya siga poniendo en alto entonces el nombre de República Dominicana. Que bien, miren señores, recordarles a todos ustedes que el Come Llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves, con ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos. El Come Llaves. Aquí en San Francisco de Macorís, visítenos en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Ercilia Pepín, porque somos los expertos en la colocación del GPS. Somos los expertos en asegurar su vehículo, no solo de dos, sino también, no solo de cuatro gomas, sino de dos. El Come Llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves, especialista en la programación de sus llaves inteligentes. Te la hacemos también la pérdida en 30 minutos con tecnología de punta. Honda, Kia, Toyota, Hyundai, Nissan Ford y más. El Come Llaves es Eli Llaves. Óptica Máxima Visión, la óptica número uno, la que llegó para quedarse a San Francisco de Macorís. Los mejores servicios, las mejores atenciones, solo nosotros, en Óptica Máxima Visión. Lentes de marcas, lente de prestigio al mejor precio. Óptica Máxima Visión, calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al Porvenir. Ahí está con el teléfono que aparece en pantalla, la óptica número uno, que es la óptica Máxima Visión. Visítenos. Recuerden que cada 15 días llegan los expertos, los médicos cubanos. Óptica Máxima Visión. Miren, un hombre mata a su ex pareja y se suicida en Santo Domingo. La víctima fue identificada como Belkis Almonte, de 34 años, mientras que el agresor fue identificado. Caramba, también hay que decir que según testigos, la pareja sostuvo una acalorada discusión y el hombre sacó un arma de fuego y le propinó varios disparos a su ex pareja. Y luego se quitó la vida también él de un disparo en la cabeza. Escuchemos. Yo la conozco hace mucho, una muchacha trabajadora, y a él también lo conocí. Él era abogado y nos conocíamos por medio del gimnasio. Y era una pareja funcional, no entendí cómo llegó a pasar. ¿El nombre de él cuál es? Es Raramés. Le decían el grande. ¿Raramés qué? Le decían el apellido, no sé. Raramés, a que se dedicaba. Era abogado. ¿Esa lo conociste cuando estaban juntos? ¿Cómo era su relación? Al 100% de relación no la conocí porque no tenía esa cercanía. Pero veía que estaban juntos, se separaban, volvían. Problemas como todas las parejas. Bueno, ahí está, lamentable. Un hecho más de feminicidio, caramba, prácticamente terminando el año. Uno más. Son muchos ya lo que han acontecido durante este año. Qué lamentable. Qué pena. Al WhatsApp, señor director, para ponernos en contacto con nuestra gente. El 1447 nos dice por aquí, hola, favor de promocionar la actividad a la vez deseamos contar con su grata presencia. Con cariño, Luz, Teyanira, Almanzar, Ortega. Nos envía por aquí una invitación de Asoloprodu, nos dice la Asociación de Locutores de la Provincia Duarte. Cortesmente te invita a que nos comparta con nosotros la fiesta de Navidad y la juramentación de la nueva directiva. Ahí está el encuentro navideño de los locutores. Será el día 18 a partir Club Esperanza, 7 de la noche. Tito Presidente, Tito Marte. Muy bien, continuamos por aquí con, dice por aquí, bueno, Blady dice, soy la mamá del joven, para mandarle el video, para que lo pase de nuevo. Le mande la solicitud, Emanuel Payano Díaz. Mi señora, yo pasaré luego por allá, en lo adelante. Vamos a ver, ¿verdad?, si podremos volver, haremos lo posible por estar por allá y que las personas sigan apoyándola a usted. Wanda Cabrera, hola, Blady, bendiciones, me gustó tu programa, no me lo pierdo, Wanda Cabrera, desde la urbanización Toribio Camilo. Gracias, desde la Toribio Camilo. Muy bien, por aquí el 1790 nos envía una linda postal, gracias. Gracias, del 1790 pasamos a Wilton Gómez de Madeja, otra postal, gracias Wilton. El 8907 nos envía esta foto de esa nena hermosa. Buenas tardes, Blady, reportando nuestra sintonía, como siempre, Bernarda María, desde el Pozo de Génimo, por favor, de felicitarme a mi hermosa hija, Isabela Burgo, que está hoy cumpliendo sus tres años de parte de toda su familia, que tanto la ama, que linda, Dios la bendiga. Muy bien, y finalmente desde las Guaranas, Elsa nos dice por aquí, hola, Vladimir, un saludo para ti, desde las Guaranas. Qué bueno, al corte, al regreso más noticias en esta, su fuerza informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo. Recuerde que Banca Chago es el consorcio número uno, porque es la banca de su suerte, donde usted pueda hacer sus jugadas con confianza, la tripleta millonaria, el Super Palé, lo pagamos al instante. La Lotería Nacional, haga sus jugadas, nosotros no calentamos su dinero. Banca Chago es el consorcio número uno, nuestra oficina central en la Juan Bautista, número nueve, en el sector Hermanas Mirabal. Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla. El consorcio número uno en bancas de lotería es el consorcio de bancas Chago. Recuerde que Don Andrés Bar es el lugar, caramba, que llegó para quedarse. Don Andrés Bar es el lugar que está de moda en esta Navidad. Todo el que quiere gozar, todo el que quiere disfrutar de un ambiente bueno, acogedor, es en Don Andrés Bar. Carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en la Comunidad de Llave, kilómetro siete y medio. Ahí está Don Andrés Bar, hoy, lunes para el que pueda, en la continuidad de todos estos días festivos, por motivo de la época navideña, Don Andrés, el lugar que usted debe de visitar para pasarla súper bien. Miren, señores, en la Comunidad de Naranjo Dulce se ha estado denunciando la extracción de material por allá en las inmediaciones, en la falda quizás de esas lomas, y han estado denunciando los habitantes que la extracción de ese material perjudica los ríos que nacen ahí, río de Cuava, entre otros, que son muchos, pero es un espacio lindo de vegetación, y la extracción de esos materiales, del material, según ellos dicen que le perjudica, que está perjudicando esos ríos principalmente. Vamos a escuchar esa información. Adelante. Esta es una pequeña represa que han hecho los moradores de esta zona para suplirse de agua, porque tú sabes que esta zona es muy difícil conseguir agua, ¿verdad? Entonces, como este es el nacimiento, estos son los caños, los ganchos de Cuava, de donde nace el río que ya tiene la represa, que suple de agua, la parte alta, y bueno, casi toda la parte norte de San Francisco de Macorís. ¿Esta agua de dónde sale? Mira, fíjate, si a ti te cortan la cabeza aquí, ¿verdad? Tú no vas para ningún lado. Entonces, eso es lo que están haciendo, es trayendo material de la cabeza de donde nace el río. O sea, el agua está saliendo de aquí mismo, de la tierra. Por supuesto. Tú puedes ver que donde están los aparatos cortando, hay humedad. ¿A qué tiempo, a qué distancia estamos de la mina que está siendo explotada? No, más de 30 metros. ¿30 metros? 30 metros. ¿Entiende usted que eso le hace daño a este manantial de agua que hay aquí arriba? Yo no me explico, porque si Medio Ambiente dio un permiso, los técnicos que vinieron aquí no saben de técnica. Correcto. No saben el daño que están causando al Medio Ambiente, no saben el daño que le están causando a las futuras generaciones. ¿Qué nos dice el gobernador de la provincia de Duarte sobre esa denuncia de la extracción de ese material que perjudica el nacimiento de esos ríos por allá en Naranjo Dulce? Vamos a ver entonces el parecer y la opinión del representante de la provincia de Duarte, el gobernador Juan Antigua. Adelante. Nosotros sobre el caso de material que se está extrayendo de ese lugar, no tenemos ese dominio, por decir razón de que es una responsabilidad del ayuntamiento, de la alcaldía de San Francisco de Macorís, que ellos son los que están usando ese material para preparar las calles aquí en el municipio para el asfalto que va a venir en el transcurso del año próximo, no muy lejano. Nosotros conversamos en una ocasión con el señor alcalde precisamente para que fuera preparando las calles porque el asfalto iba a venir. Entonces, no es una responsabilidad nuestra el asunto de la extracción de esos materiales en esta oportunidad. Vemos que la comunidad se está quejando y que a mi juicio creo que está muy cerca del yacimiento del río Jaya y quizás podríamos buscar otras alternativas. Yo sé que quizás un mal manejo hay ahí, una mala orientación y es posible que pueda venir una solución salomónica. Pero el río no se puede afectar y no se puede poner en peligro, pero también tenemos que afastar la calle para que la gente también viva decentemente en su barrio y en sus comunidades. Bueno, ahí está la posición, el parecer del representante del Estado, Juan Antigua, dice que hay que analizar la situación, lo que está ocurriendo, pero que sobre todo no se perjudique el nacimiento de esos ríos, del líquido preciado tan importante, del agua, señores. Miren, este fin de semana ocurrió un hecho muy lamentable. Resultó herido el fiscal Simeón, aquí en San Francisco de Macorís, Simeón Reyes. Esto quedó captado por Cámara de Vigilancia en el momento, mírenlo ahí, en que desconocidos llegaron hacia su vivienda y comenzaron a... Lo esperaron prácticamente a Simeón. Bueno, ahí vemos parte de los detenidos, la policía está investigando, captado por Cámara de Vigilancia en el momento en que fue atacado a tiro el magistrado Simeón Reyes. Hay que decir que se encuentran detenidos Wilfredo Ureña Calderón, alias El Chino, Alfrey Ureña, también, ¿verdad? Y Robert Luis Disla Gapa, se encuentra prófugo, según la policía. Así que ahí vemos imágenes. Y vamos a escuchar entonces las declaraciones de uno de los detenidos cuando era conducido. Adelante. Fue en frente a mi casa, en la calle 4. ¿En relación a las acusaciones en tu contra? ¿Qué tienes que decir? ¿Cómo fue? Vamos a caminar. ¿En relación a las acusaciones en tu contra? ¿Qué tienes que decir? Que yo no tengo que ver con eso. ¿Por qué tú mencionas a Gapa? ¿A quién? A Gapa. Yo no mencionaba a nadie. Bueno, señores, ahí está el arma que se le ocupó, con la cual la policía determinó que se realizaron los disparos, donde resultó herido este fin de semana el magistrado Simeón Reyes, en su vivienda, su residencia ubicada en la Toribio Piantini, de aquí de San Francisco de Macorís. La Toribio Piantini, escenario, este fin de semana, de hecho, mírenlo ahí, cuando ya estaban prácticamente esperándolo para dispararle, señores, al magistrado Simeón Reyes, que, gracias a Dios, se encuentra estable del producto de las heridas que recibió, y repito, se está investigando. Pero, a propósito de las investigaciones en torno a ese hecho, vamos a ver ahora qué nos dice la fiscal titular de Duarte, la magistrada Smiley Rodríguez, sobre ese hecho. Adelante. Obviamente, la investigación apenas se inicia como la hemos manifestado. En su momento, esas personas serán presentadas a los fines de que se le conozca, se inicie un proceso, que luego desarrollará una investigación, obviamente, y nada, que sepan todos que este hecho y otros hechos que se han suscitado con respecto a miembros del Ministerio Público, serán directamente encarados por parte del Ministerio Público, y pues tendremos una respuesta directa y efectiva, ya que nosotros en ningún momento vamos a permitir que ninguna persona atente en contra de un miembro del Ministerio Público, que simplemente estamos trabajando y desarrollando nuestras funciones. Así como ha sido una directriz del señor Procurador General de la República, Jean Rodríguez. ¿No se trata más seguridad con los fiscales de San Francisco de Mancolín para evitar estos hechos? La seguridad es un tema que siempre ha atañado al Ministerio Público. Sin embargo, sabemos que existen miles de situaciones en las cuales el Ministerio Público, pues, no podrá estar exento, independientemente de que exista o no una figura de seguridad en cada uno de los miembros. ¿El estado no se lo demuestra? El magistrado se encuentra estable y va mejorando. ¿Estaba operado? Sí, fue operado y se encuentra en un estado perfecto, gracias a Dios y a las oraciones que estamos llevando. ¿Se afirma nuevamente que fue un asalto? No podemos dar una posición definitiva hasta que no desarrollemos las investigaciones pertinentes. Hay mucho que investigar en torno a este hecho, caramba, donde prácticamente fueron a quitarle la vida a Simeón. No se descarta que haya sido quizás por motivo de un asalto, pero bueno, lo estaban esperando e inmediatamente le dispararon. Y la policía está investigando el Ministerio Público también. Miren, vámonos a la pausa y al regreso más noticias en esta Su Fuerza Informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en Su Fuerza Informativa. Recuerden que la Casa de la Estufa es venta y reparación de estufas y lavadoras, fabricación de estufas industriales de alta calidad, venta de todo tipo de piezas para sus estufas y lavadoras, venta de equipo para su vehículo de gas. Estamos en la Avenida Libertad número 140, aquí en San Francisco de Macorís, y en la calle 27 de Febrero, esquina de Alcagracia, en Nagua. Ahí está la Casa de la Estufa, todo. Absolutamente todo en piezas para su estufa y lavadoras. Agencia de Viajes García Travel, donde usted elige su destino y nosotros acercamos la distancia. Somos la agencia de viajes número uno, la preferida por todos. Al momento de planificar su salida fuera del país, a cualquier lugar del mundo, lo hace a través de agencia de viajes García Travel y el envío de paquete por Federa Express a tiempo, la reserva del hotel nacional e internacional, al igual que el resort. Agencia de Viajes García Travel, elige a usted su destino y nosotros acercamos la distancia. Miren, señores, en la urbanización Toribio-Piantín este fin de semana, la delincuencia estuvo azotando. Miren esta vivienda. Por ahí penetró un desaprensivo, un antisocial, la madrugada de hoy, a ese humilde hogar, a ese apartamento, donde reside el taxista Joel Polanco junto a su familia. Penetró, y vamos a dejar que sea él quien narre los momentos, el momento de terror que vivió junto a su familia y a su pequeñita, que también nos habla con el rostro difuminado. Increíble. Escuchemos. Esta madrugada en Los Piantines, entró una persona, agarró a la niña, le encañonó, fue al cuarto, me hizo buscarle todo el dinero que había, todo lo que había. ¿En la calle, pues? En la calle 2, esquina 3 de Los Piantines, edificio Vicaini. ¿A qué hora ocurrió eso? Eso ocurrió alrededor de las 5 de la mañana. ¿Cómo pasó todo? Dime, explícame, nada, ¿qué sucedió? Bueno, estaba durmiendo cuando desperté, cuando me despertó él, con la niña encañonada en frente de mí. ¿Qué te dijo él? Que le buscara el dinero, que le buscara la prenda, y que le buscara todo. ¿Qué te llevó él? Estaba encapuchado, me llevó una computadora, 400 dólares, 10.500 pesos, una cámara, una televisión, pues lo pronto estamos revisando a ver qué más falta. ¿Estaba solo? Yo lo vi solo, sí, no. ¿Por dónde entró? ¿Pudiste percatado? Pues sí, rompió la verja de adelante, del apartamento. ¿Dónde fue eso? En Los Piantines. ¿Qué te dijo esa persona? Que me callara. ¿Cómo tú lo viste? ¿Cómo estaba él? Él tenía una manta y un abrigo gris. ¿Y entonces, después de eso, qué pasó? ¿Qué más te dijo? Que yo le dije que yo vivo sola para que no despierta a mi familia. ¿Y entonces qué más te dijo él después? Él no me dijo nada más. ¿Y no te dijo llévanos de tu papá? ¿Qué te dijo luego entonces? Él no me dijo eso. ¿Y te llevó dónde después? Él me jaló los cabellos y tenía la pistola ahí. ¿Te puso la pistola en la cabeza? Ajá. ¿Qué tú le pides a la policía? ¿Qué tú quieres? Que lo atrapen porque yo tengo mucho miedo. Miren, yo me quedo sin palabras. Ese tipo de hecho y el testimonio de la niña me llenan a mí de impotencia, me llenan de ira, me llenan de muchas cosas que mejor me quedo callado. Porque yo, yo soy padre, yo tengo niños, a pesar de que el desaprensivo que entró a mi casa años atrás, quizás no sucedió esto, pero entró y lo pudo hacer igual. Y todos estamos sujetos a que nos suceda esto. Miren cómo él desprendió, cómo él rompió ese protector para entrar. Y cómo ustedes ven la niña, lo que narra, la agarró por sus cabellitos, le puso la pistola en la cabeza. Ese inhumano. Y debe de ser apresado lo más pronto posible, que la policía lo investigue y que investiguen a fondo. Y que investiguen a fondo lo más pronto posible ese caso también. Como hay otros que en tiempos récord, aquí se investigan y se analizan y se buscan los culpables. Llega a su hogar, le irrumpe su tranquilidad, frente a su cama, con su niña. Usted se imagina lo que uno siente, la impotencia y que le pongan su niña frente a usted, caramba. Yo me quedo sin palabras en estos momentos. Es un momento, es un momento desesperante el que ese taxista vivió hoy al ver su niña tempranito con un desconocido, encapuchado, con su niña con una pistola. Miren, yo creo que, caramba, vamos a ver lo que nos dice el general a propósito de todo esto. Y esperamos de que sea así, general. Porque miren, la ciudadanía está cansada. Hay una inseguridad en las calles, en esta época navideña, que no sabemos qué hacer. Ojalá y que lo que usted nos diga sea cierto, general. Escuchemos. Si a partir de hoy ya se empiezan a implementar, previamente lo estábamos haciendo la provincia, la policía, en diferentes negocios. Ya, pero a partir de hoy se integran lo mismo las Fuerzas Armadas, donde se van a poner en diferentes plazas y comercios de aquí del país. Y le pedimos a los comerciantes que necesiten de nuestros servicios, de verdad que nosotros, nadie es perfecto para saber dónde podemos, dónde ellos necesiten. Pero ya tenemos unos puntos que son 17 puntos que se van a cubrir. Y todo el que se nos acelque, que necesite que le mandemos servicios, se le va también a tratar de cubrir completamente a partir de hoy. ¿Por qué continúa la denuncia de robo y asalto general en las calles? Eso es normal, y nosotros queremos que más se acelquen, porque, por ejemplo, nosotros tenemos un casito en Vittelvalle, de una señora que le fue robada una mercancía, y ella no ha querido poner la denuncia, no hay forma de nosotros solicitar la orden de arresto de su elemento, que lo tenemos indicado. Pero recuerden que hay un proceso, que es el Código Procesal Penal, que eso hay que hacerlo como dicen las normas. Ella dijo en la presa, o no sé, con unos comunitarios, que le habían hecho un robo de unas puertas, pero nosotros queremos que ella venga, ponga la denuncia, y nosotros poder hacer el proceso correcto. Que ya lo tenemos hasta identificado quiénes son esos elementos, pero debemos tener algo que nos fortalezca el proceso. Y la gente está pasando los hechos, y no están poniendo la denuncia. Si no vienen y ponen la denuncia, nos va a ser difícil nosotros identificar quiénes son esos elementos y poderlos sacar de la calle. General, pues en el caso de Joel, Joel estuvo por allá y puso la denuncia, general. Ojalá y que ese caso de Joel se investigue. Se hacen muchas investigaciones, las pruebas, análisis, cámaras de vigilancia, rastreo por toda la zona, para dar con esa persona que entró e irrumpió en el hogar del taxista Joel Polanco junto a su familia, y frustró a esa niña, que ella dice, quiero que lo detengan porque tengo miedo, la chiquita. Recordarles a todos ustedes que Don Andrés Bar es el lugar preferido por todos. Don Andrés Bar es el espacio para usted botar el estrés de todo lo que se está viviendo, de esos actos delictivos, que usted se sienta tranquilo en esta época de Navidad. Don Andrés, Don Andrés Bar, carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en la comunidad de Llaves, ahí está el ambiente más acogedor de toda la región. Don Andrés Bar, visítenos, porque tenemos grandes atracciones por motivo de la época navideña en Don Andrés Bar. ¡Qué bueno! Miren, y recordarles a todos que para usted cenar, para usted cenar bueno, para usted comer carne exquisita, porque somos expertos en carnes, Mamalupe Asadero Pizzería. ¡Wow! ¡Qué lugar, qué carne, qué sazón, Mamalupe! A partir de mañana estaremos mostrándole ya con imágenes, y audiovisuales de lo que es Mamalupe. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla para servicio a domicilio, porque Mamalupe Asadero Pizzería. Usted no tiene que ir para otro lugar, quédese aquí mismo, en el centro de la ciudad, en la calle Salcedo, esquina 27, ahí está Mamalupe Asadero Pizzería. El lugar preferido por todos y por todas para comer bueno es Mamalupe Asadero Pizzería. Miren, nos está solicitando, señor director, por aquí nuestros amigos televidentes, que coloquemos el video y los jóvenes que fueron apresados, acusados de herir al magistrado Simeón, este pasado fin de semana, aquí en San Francisco de Macorís, y el video donde se muestra el momento en que disparan contra el magistrado Simeón, ahí vemos las imágenes, repito, eso también fue en la Toribio Piantini, este fin de semana, aquí en San Francisco de Macorís, y ahí están parte de los jóvenes que fueron apresados, y que están siendo investigados en torno a este caso. Esa es la pistola que según la policía se determinó que se utilizó en las heridas que recibió el magistrado Simeón, uno de ellos dice que ha sido una injusticia, que él nada tiene que ver con esto, y que en lo adelante entonces se va a saber si quién fue la persona que participó y que disparó contra Simeón. Así que ahí están las imágenes. Vamos a ver esta próxima información, señor director, también que nos llega en el día de hoy de los acontecimientos que han estado ocurriendo aquí en San Francisco de Macorís. Así que vamos a ver esta otra información, señor director, de este haitiano quien resultó herido para ser atracado en San Francisco, en la salida a Santo Domingo. Ahí está, este nacional haitiano resultó herido de bala, bueno, o de cuchillada, mejor dicho. Escuchemos. Montaí, nacional. ¿De dónde tú eres? ¿Dónde tú vives aquí? En la bella de Campeluz. ¿Cómo te hirieron? ¿Cómo te hirieron? ¿Cómo pasó eso? Ayer tarde salió a llevar en los cuartos a un primo de ahí que va para Haití, a mandar a su familia para allá. Entonces cuando viene para tu casa, en la calle de salida de capital, viene un carro de montón de gente, un cuchillo, le dio una poniala. ¿Te llevaron el dinero? Un celular. ¿Lo atracaron? Sí. ¿Por qué eso? ¿Qué trabaja? Y construcciones. Y no preguntan nada y viene con un cuchillo, se metió. Inmediatamente le dieron la apiñalada. Sí. ¿Él trabaja en construcciones? Ajá. ¿Dónde vive él aquí? En Campo Fernández. ¿En Campo Fernández? Sí. ¿Ya cuántos años tiene él? Treinta. ¿Tres? ¿Qué tú eres de él? Hermano. ¿Eres su hermano? Sí. ¿Qué tú le puedes decir a las autoridades que tú le pidas? ¿Qué 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 tú le pidas? Bueno. No. Mire, trate de cuidarse. Trate de cuidarse, ¿verdad? De sus bienes, de sus materiales. No se exponga tanto el dinero en las calles, de andar con dinero, porque estamos mal. Vamos a esperar y a confiar en el Dios Todopoderoso, el primero, y luego en lo que nos ha dicho el general de la plaza, el general de la plaza, en que tendremos seguridad, vigilancia en esta Navidad, pero debe de ser permanente, pero por lo menos en esta época donde se intensifican los hechos delictivos, para que la tranquilidad y la paz llegue a nuestros hogares y nos elude. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana, a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor, porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa, sobre todo. ¡Suscríbete al canal!